Asiste a nuestro retiro espiritual para mujeres, para nuevas creyentes, mujeres que nunca han asistido o que necesitan un tiempo para buscar a Dios. Sábado 2 y domingo 3 de febrero, en el Centro de Retiros Eco-Hinaya, 375 quetzales por persona. Después del 27 de enero, tendrá un incremento de 50 quetzales. Inscríbete en FraterTicket.com, Centros de Información y Entre Semana en la Frater Librería.